Un recreo, ¿me tomo un recreo? Por favor. Se acercó, esto es un pedido para el intendente en realidad. Sí. Y para todos los funcionarios que trabajan acá. Y todos los chicos, un pedido de un vecino de esta zona de Mártir, un viejo conocido que tiene un hijo arquitecto también. Papá del arquitecto Mártir y nos pidió que a la comunidad, para transmitirle al área de gobierno, que pongan un cajero automático acá. Pero si hay un lugar donde tiene que haber un cajero automático es acá. Bueno, ya que nos salimos de tema, mientras viene el cajero automático, lo saco a Benet de Expocom, que es difícil, les cuento. Durante estos 60 días hacerlo pensar en otra cosa, que no sea Expocom, que responda a otro tema, les vamos a presentar ahora una nota que hicimos con integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, porque ellos han viajado junto con otras áreas a una localidad de Francia para ver el tema de recuperación de edificios patrimoniales. En este caso, edificios patrimoniales de origen francés de aquí, de la Ciudad de Santa Fe. La Escuela Industrial Superior, a ver si hay fondo, che, para arreglarla, dale. Tuvimos una invitación especial, que bueno, ya la hablaremos. Y bueno, formamos parte de una, ya de comisiones, digamos, que hacen que la Cámara, bueno, ya esté escuchada, en base a los desarrolladores, interpretada como otra actividad, que bueno, nació justamente el año pasado con esta agenda. Otra imagen de la Cámara, te voy a decir yo que lo veo de afuera, otra imagen. Bueno, pero nos vamos con María Elena. María Elena, qué bombón te fuiste a... ¿Qué premio te fuiste a Francia? La verdad que agradezco en primer lugar a la Cámara, a la confianza de Renato en particular. Yo lo que hice fue participar en una misión que organizó el gobierno de la Ciudad de Santa Fe, donde le integraron varias instituciones, desde funcionarios de la misma municipalidad, hasta, bueno, el decano de la Facultad de Arquitectura, la representación del Colegio de Arquitectos, y la Cámara de la Construcción, representada por mí, y viajamos a Francia. ¿A una localidad específica? Sí, sí, a la Ciudad de Poitiers. Estuvimos trabajando aproximadamente cuatro días, fue intensiva la agenda, y bueno, y el objetivo que nos encantó acompañar a través de la Cámara fue lograr financiación para poder intervenir sobre lo que sería, en la Ciudad de Santa Fe, edificios que tienen una impronta de arquitectura francesa. Se identificaron diez obras patrimoniales de la vasta arquitectura de estilo o ecléctico francés que hay en la ciudad. De esas diez obras hay una en particular, que es el Colegio Industrial. Ah, excelente. Sí, sobre el cual ya se presentó la necesidad de intervenirlo para hacer una preservación. O sea, ¿hay un presupuesto definido, una intervención, y la plata vendría de los franceses? Bueno, supongo yo que todavía el presupuesto va a quedar pendiente en función de lo que hay que intervenir, la certificación que se haga. Pero sí, los franceses obviamente tienen su fondo para este tipo de obra. Además, no solo el fondo, sino el buen hacer de las obras. Ellos tienen una historia muy vasta en lo que tiene que ver con preservación de patrimonio. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Música 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 La más amplia e innovadora gama de revestimientos Secomat, materializamos tus ideas 25 de Mayo y Cándido Pujato Placares Luciano San Jerónimo Norte, Santa Fe Patagonia Flory, puerto de la ciudad de Santa Fe Si, espera un poquito, va a haber revestimiento, va a haber grandes piezas Pero no lo habitual, vas a poder ver estas grandes piezas de 60 por 1 metro, de 1 metro por 2 metros y medio Y también vamos a ver en la empresa, en el stand de Colomet, estas griferías de altísima prestación Las Hangover que se están recién empezando a ver en la ciudad de Santa Fe Las van a presentar allí en el stand Aberturas de PBC, ¿cómo no va a haber? También innovaciones en el mercado, productos, sistemas Todo lo vas a poder encontrar aquí en Expocon del 24 al 27 de Mayo Y recordar que en realidad inauguramos el 23 Inauguramos el 23, después serán 4 jornadas completas por la tarde, 4 jornadas, 4 tardes En donde también, por ejemplo, la gente de Patagonia se vendrá con un colectivo tuneado, se dice Ah, sí, totalmente Con un barcito, con este colectivo que lo vas a poder recorrer viendo estos productos de alta calidad Mucho, mucho, mucho en Expocon, una exposición completa, realmente a full Más de 10.000 metros cuadrados de exhibición Todo eso aquí en la ciudad de Santa Fe Así que si sos de afuera te invitamos Venite, acercate Va a estar realmente espectacular Aparte está en un fin de semana largo, está planificado desprofeso para que se pueda disfrutar de la ciudad de Santa Fe a pleno si no sos de aquí Expocon, la exposición de la construcción 24 al 27 de Mayo Y podés tener o una invitación especial o podés adquirir el bono contribución para la fundación del Hospital de Niños Ideal Ya está, hasta aquí llegamos Y quizás hasta aquí llegamos Este programa estuvo dedicado a esto, a Expocon, que es cuenta regresiva para el inicio El cronómetro que está girando Y la invitación a que todos ustedes participen Los que son expositores con mucho entusiasmo Con la seguridad de que se viene Expocon Con todo están, todos los rubros cubiertos Todos los rubros estarán presentes Y para el público que se haga en un lugar especial El fin de semana para vivirla a pleno Hasta la próxima y que lo pase usted muy bien Chau, hasta la próxima ¡Gracias! 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 Concepto Muebles Puerto de la Ciudad de Santa Fe